Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Con globos, rosas y un corazón entristecido por la partida de un ser tan querido Gran parte de la población goterense salió a las principales avenidas de San Francisco Gotera Este día para despedir a la doctora Sonia de Urbina Yo la conocí desde el 70 cuando entramos a la universidad Y luego que nos encontramos cuando ya vino a ser el año social Más o menos fue en la época del 78, 79 Y ya de ahí se quedó ejerciendo como directora del hospital Donde jugó un papel bien impresionante Porque siempre atendió a toda la gente que necesitaban El carisma de ella era algo que nadie podía darle fin Sacrificó durante la guerra su descanso, sus horarios de comida Para andar atendiendo a todo el que le necesitaba A mí me tocó acompañarla durante mucho tiempo Desde por los años 70 la doctora llegó al departamento de Morazán Y lo hizo para quedarse Sirviendo a los más necesitados y con la ayuda de Dios y la ciencia Devolviendo la salud cuando era posible Yo me tengo, yo me tengo, yo me tengo, yo me tengo la última vez Yo me enseñaron Que lo lamentamos mucho Mucho servicio a toda la comunidad Demasiado, sí Lamenta su pérdida No se imaginan cómo, cómo estamos Fue una gran amiga Una gran doctora para mi esposo, para todos pues Ella vino a verlos a cada momento que lo necesitamos Aquí estaba con nosotros Así es que Solo le deseo nomás que Dios la reciba ¿Verdad? Ella atendía a toda persona Ella no había tamaño ni grande Para ella todo el mundo era para ella Muchas personas manifestaron este día El cariño con el que siempre recordarán A la doctora Membreño de Urbina Persona ícono del departamento de Morazán Que luchó por su vida hasta el último momento Estamos con la tristeza en nuestro corazón Porque se nos ha ido una gran persona La doctora era muy linda El trato que le daba a toda la gente Era un trato muy bello O sea, era una gran profesional ¿Verdad? En todo el sentido de la palabra La doctora nos deja unos recuerdos muy lindos Pues yo tengo mis cuatro hijos Y los cuatro ella me los ha atendido desde chiquitos Desde tiernitos Le vamos a decir un hasta pronto a la doctora Porque siempre la vamos a llevar en nuestro corazón Y en nuestra mente El gremio médico sigue vistiéndose de luto Ante el fallecimiento de más de 21 médicos Que han perdido la batalla contra el COVID-19 Según el Colegio Médico de El Salvador Este personal que se encuentra en primera línea de combate Ante la pandemia del coronavirus Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!